Estimados estudiantes, vamos a revisar el capítulo 3 con el tema Tendencia a la integración del conocimiento de las ciencias sociales. Al revisarlo, se desarrollan competencias como Entender el significado del enfoque de la complejidad de la ciencia, identificar las ventajas y dificultades que en la práctica se presentan para realizar una investigación interdisciplinaria. En especial, ser conscientes de las limitaciones y la necesidad de un enfoque holístico e integral donde estén todos los saberes. En la actualidad, los diferentes autores reconocen que la ciencia tradicional es la responsable de grandes logros. Sin embargo, es necesario trabajar en enfoques investigativos que tengan como características la complementariedad y la integración de saberes. Es decir, que sea visión integral y holística, que sea quien contribuya a brindar soluciones creativas a los actuales problemas que enfrenta la sociedad y que estos saberes sean estrategia de investigación, para ello es importante reconocer las características de cada dimensión. La investigación multidisciplinar o también conocida como pluridisciplinar, se refiere al estudio de un objeto o sujeto de la realidad mediante varias disciplinas con un solo propósito. Conocer desde cada una de las disciplinas sin compartir con las demás disciplinas involucradas. Los investigadores son independientes en su proyecto y las conclusiones son dadas desde cada una de las disciplinas en forma separada. Por ejemplo, si nos referimos a la pobreza para las diferentes disciplinas, el problema de investigación sería en medicina corresponde a la salud preventiva, las normas de higiene y salud y cómo eliminar los focos infecciosos. Mientras que en educación es la formación y conocimiento para mejorar las condiciones de vida, en psicología es el comportamiento social frente a la pobreza, mientras que en economía investigaría la incidencia de la pobreza en el desarrollo sostenible de un país. Y para la sociología, el problema radica en la relación de las personas entre sí y su medio ambiente. Y así se puede incluir otras disciplinas para este mismo tema, pero cada uno con sus propias investigaciones y sus resultados en reserva. Entre tanto, la investigación interdisciplinar surge de la necesidad de autorelacionarse, es decir, interrelacionarse entre sí. Se fundamenta en la integración de varias ciencias que quieren investigar un mismo objeto, pero desde diferentes disciplinas, pero ya no independientes, sino integrados e interactuando durante toda la investigación, en la cual se busca factores de unidad entre diversos saberes. Es decir, ya existe un intercambio recíproco de los resultados y un desarrollo de todas las disciplinas involucradas. Este avance es gracias a que el problema a ser investigado no se divide en partes, sino que el estudio o investigación se realiza en equipo, donde todos deben conocer un poco de las otras disciplinas, lo que permite a todos comprometerse e interactuar durante la investigación. Basado en el ejemplo anterior, se puede visualizar que este estudio de caso tiene como tronco común la pobreza. Con la necesidad de interrelacionarse las diferentes disciplinas, se puede decir que para la medicina este problema no permite cumplir las normas básicas de salud e higiene, por ende de prevención. Esta problemática incide en el acceso a la educación, entonces las personas carecen de un correcto desarrollo psicológico y este fenómeno incide en el campo sociológico desde la interrelación, donde es nula o limitada. Y estos cuatro factores son el detonante para que no se inserte en el sistema productivo, pero el interrelacionarse las diferentes disciplinas y compartir resultados, se busca minimizar esta problemática detectada. Cuando se habla de investigación transdisciplinar, es comprender a la investigación que se da desde distintos campos y disciplinas que se entrelazan para entender y resolver un problema como un todo. Es decir, se debe ir más allá de las concepciones multidisciplinar e interdisciplinar, es decir, una visión de trascendencia donde el conocimiento rebase los límites de cualquier conocimiento especializado, que se genera con un saber superior al existente, ya sea la ciencia o disciplina científica. Esta investigación tiene sus orígenes en la interdisciplinaridad, sin embargo, es diferente en su finalidad y visión. Es decir, no solo se apoya de las diversas disciplinas, sino que considera a las demás como el arte, la literatura y la religión. Por ello, traspasa el conocimiento disciplinar donde se involucra a las personas con formación profesional, así como personas sin formación profesional, pero que tienen intereses, conocimientos o práctica y que quieren trascender en su propia disciplina. Esta actitud transdisciplinar implica tener al diálogo como su fundamento, donde se comprenda y se asimile las perspectivas y el conocimiento de los otros. Es decir, se busca en esta dimensión integrar el conocimiento y contribuir a entender los diversos y complejos sistemas del mundo. En el ejemplo anterior se puede claramente visualizar como estas cinco variables, como disciplinas, permiten la elaboración de un proyecto social, cuyo objetivo primordial es sacar a este grupo de la pobreza mediante las soluciones que se den desde cada disciplina y se vea reflejado además en expresiones artísticas como el teatro, dibujo, pintura, entre otros, y en el lenguaje que se ve es que es la expresión de los pueblos, además del trato digno que merece el ser humano como hijo de Dios, aspectos relevantes para minimizar la pobreza en todos sus aspectos. Estas son razones suficientes para apostar por la transdisciplinariedad en la investigación científica, donde todos trabajemos por un bien común para lograr minimizar problemas sociales y buscar soluciones al atacar con respuestas desde todas las disciplinas. He aquí la importancia de integrar y entrelazar el conocimiento para resolver un conflicto como un todo en el estudio de la realidad. Recuerden, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein. Gracias.